Para sumarle a México, el INE amplía sus atribuciones. Ahora, se coordinará con los organismos públicos locales electorales para la organización de las elecciones con mayores estándares de calidad. Vigilará ingresos y gastos de los partidos nacionales y locales. Establecerá las condiciones para la participación de candidatos independientes y organizará las consultas populares. Todo esto para fortalecer tu participación. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de la Hora de INE Páscuaro, en la cual nuevamente nos encontramos con ustedes, su servidor y amigo Ricardo Caro González, así como doy la bienvenida a José Juan de Serra Pineda. José Juan, bienvenido. Bueno, profesor, buenos días, amable auditorio, buen día. Un gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy, platicando de temas muy importantes, de interés para todos ustedes, amable auditorio. Buenos días. Y, por supuesto, pues, desearles en este regreso a nuestra emisión de la Hora de INE Páscuaro, pues, también, pues, desearles a todos ustedes un feliz 2015, un feliz año, y sobre todo, que, pues, gocen de mucha salud, que tengan, pues, todos los propósitos que se han, pues, hecho para este año 2015. Agradecer, como siempre, las atenciones del licenciado Enrique Carrún Vázquez, pues, gracias a quien podemos llegar hasta todos ustedes, trayéndole la información que se genera en el Instituto Nacional Electoral. También, por supuesto, desearle a nuestros productores, principalmente a nuestra productora en jefa, Lupita, pues, por desearle un feliz año también a todos ellos, y desearles mucho éxito para este año que estamos arrancando con mucha actividad en el Instituto Nacional Electoral. Estamos a 150 días de la jornada electoral. Es decir, estamos a 150 días de que inicie ya la jornada electoral, en la que habremos de tener elecciones concurrentes en el Estado de Michoacán para elegir diputados federales, gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Esto será el 7 de junio de 2015, y por lo tanto, le traemos esta información acerca de los avances del proceso electoral. ¿Cómo vamos para este proceso electoral? Le traemos información sobre dos convocatorias muy interesantes. Una de ellas, que tiene que ver, su gran con el concurso nacional de videos Democracia en Corto, así como la convocatoria Sí Voto 2015, y ni se diga lo que siempre le hemos hablado de el cierre de credencialización. Recuerde que el 15 de enero de este año se cierra y ya no hay posibilidades de hacer más trámites. Entonces, en este sentido, le vamos a platicar qué tiene que hacer, porque ya no habrá más oportunidades de que usted haga sus trámites. Y también señalarle respecto, José Juan, a los avances del proceso electoral 2014-2015, que recordarán todos nuestros televidentes que estuvimos haciendo lo que fue la convocatoria para supervisores electorales, en este caso para 29 supervisores y 153 capacitadores asistentes electorales, y pues hemos concluido ya las etapas de reclutamiento, la plática de inducción, el examen y las entrevistas, José Juan. ¿Cómo vamos? Pues bien, tuvimos una muy buena respuesta, hay que mencionarlo, de parte de la ciudadanía, de parte de la gente que se interesó en participar en esta convocatoria. Esta convocatoria, pues, la recepción de documentos estuvo del 28 de noviembre y hasta el 17 de diciembre. En este periodo recibimos un total de 624 solicitudes de personas interesadas en participar como supervisor o como capacitador asistente electoral. De estas 624 solicitudes, asistieron a plática de inducción 606 personas, una cantidad muy importante, profesor amable auditorio, de personas que se presentaron a la plática de inducción. Y, finalmente, otra de las etapas en este proceso de reclutamiento y selección, pues, consistió en el examen. El examen lo aplicamos el 20 de diciembre en tres sedes diferentes, una que se ubicó en la ciudad de Huetamo, otra que se ubicó aquí en la ciudad de Pátzcuaro y una más que se ubicó en la ciudad de Tacámbaro. A estas tres sedes acudieron un total de 515 personas que son los que presentaron el examen y son los que pudieron pasar a una siguiente etapa, profesor. Sí, y también, pues, bueno, comentarles y platicarles que el día, pues, 21, ya lo decía, José Juan, se aplicó el examen el 20, el día 21 estuvimos calificando, pues, toda esa totalidad de exámenes y se emitieron los resultados el 23 de diciembre. Se presentó el calendario de entrevistas, las cuales se llevaron en cinco sedes, tanto de supervisor electoral como de capacitador asistente electoral. Así, pues, comentarle a Manuel Auditorio que del 26 al 29 de diciembre del 2014, tanto consejeros electorales como vocales distritales de lo que es la 11 Junta Distrital Ejecutiva, nos dimos a la tarea de aplicar 89 entrevistas para aspirantes a supervisor electoral. Esto, pues, se aplicaron, como lo decíamos, en diversas sedes, como fueron Mocupétaro, Huetamo, Tacámbaro, Puroarán y, por supuesto, aquí en Páscuaro. 89 entrevistas para aspirantes a supervisor electoral, José Juan. Así es, profesor. De estas 89 entrevistas que se aplicaron, pues, se obtuvo la evaluación integral ordenada por calificación de las más altas. Entonces, en estas entrevistas, las 89 que ya comentaba el profesor, que se aplicaron en las diferentes sedes, se tuvieron una evaluación integral. Y esta evaluación integral es la que dio la pauta para presentar al Consejo Distrital, en sesión extraordinaria del día 5 de enero de este año, pues, la propuesta de las personas que se desempeñarían como supervisores electorales en este caso, siendo así que el día 5 de enero fue aprobado por unanimidad por el Consejo Distrital la propuesta presentada, que incluye el nombre de 29 supervisores electorales que se desempeñarán a partir del 16 de enero y que su primera actividad será, pues, asistir a un curso de capacitación para que estén enterados de la actividad que estarán realizando en este proceso electoral, una actividad muy importante. Felicitaciones a todos ellos por haber obtenido las mayores calificaciones y por estar participando en este proceso electoral, profesor. Y sí, pues, efectivamente, decirle a todo nuestro auditorio que esta es una forma en que se selecciona el personal. Es una convocatoria pública, se acercan todos los interesados que cumplen los requisitos, se les inscribe, se les cita un examen, a quienes obtienen las mejores calificaciones, como ya habíamos dicho, se les convoca a entrevistas y una vez que se llevan a cabo las entrevistas, pues, bueno, se obtiene la calificación integral. Esto es decir, estamos ante un proceso de selección de personal en el cual está basado en igualdad de oportunidades. Todo el mundo tiene las mismas oportunidades y es así como ya fueron seleccionados los mejores evaluados para supervisor electoral. Después le estaremos dando a conocer también una vez que se desahogue la calificación de capacitadores, porque, bueno, ya terminamos las entrevistas, pero falta hacer oficial los resultados y esto se hará en una sesión que celebraremos el día 16, el día 16 de enero, una sesión extraordinaria de Consejo Distrital, en la que, pues, estaremos ya oficializando los resultados de, pues, aspirantes a capacitadores asistentes electorales que, como le dijimos, son 153 que, pues, se propondrán para ser aprobados ante el Consejo Distrital el día 16 de enero. Y como lo decía José Juan, pues, bueno, celebraremos el curso tanto de supervisores como de capacitadores. Y también estaremos invitando a un programa especial también a supervisores, pues, para que usted conozca qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y sobre todo para que usted los identifique. Que usted los identifique, que sepa cómo irán a buscarlo a usted para invitarlo a ser funcionario de casilla, que conozca cómo deberán estar debidamente identificados para que usted nos haga el favor de abrirle las puertas cuando le inviten a participar como funcionario de casilla. Estamos rumbo a la preparación de la jornada electoral. Así es de que, pues, vamos a seguirle platicando de más temas del Instituto Nacional Electoral. esto después de un breve corte. Así es de que no se despegue, siga con nosotros en la hora de INE Páscuaro. Volvemos en un momento. ¿Cómo se elige a los funcionarios de casilla para las elecciones? ¡El sorteo! Es un proceso transparente en el que se sortea el mes de nacimiento y la primera letra del apellido paterno de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. El sorteo brinda la certeza de que quienes reciben, cuentan y registran los votos son mexicanos como tú que quieren lo mejor para todos. Por eso, elegirlos mediante un sorteo hace que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral INE ¡Atención! ¡Mucha atención! Voces que le cantan a su pueblo te harán vibrar al máximo con sus rolas bien llegadoras. ¡Y corre y corridos perronos! ¡Salud! 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 ¡Amigo, ¿qué pasa? De agua, el agua purificada, cumplimos con las más altas normas en calidad del proceso de mostrificación. Agua baja en sales minerales, la más saludable. Agua deliciosamente pura. Pedidos al teléfono 40620. Estamos ubicados en la calle de Industria número 41, código postal 58 420, Quiroga, Michoacán. De agua, el agua purificada de Quiroga. En un lugar paradisiaco. Te invita a que hagas de tu moda el evento más especial. Contamos con amplios jardines para que tu fiesta sea inolvidable. Presupuestos sin costo alguno. Contrataciones en el muelle Las Garzas. ¡Salve el toro! ¡Salve el toro! Lo que yo quiero es toriar Que salga el toro Que salga el toro Lo que yo quiero es toriar Que salga el toro O una vaca O un chivito Lo que yo quiero es toriar Ahora en Citevisa de Quiroga contamos con 80 canales 41 de música completamente digital Además de los canales locales de su preferencia Citevisa de Quiroga Más programación por menos precio ¿Has pensado en la importancia de la buena elección de la música? Con Grupo Magistral podrás contar con todos los géneros musicales desde los clásicos inolvidables hasta lo más actual sin olvidar los ritmos que nunca pasan de moda Para hacer de ese momento tan importante un festejo inolvidable ¿Sabes cuáles son las ventajas de contar con el Grupo Magistral? Música sin intermedios animación interactiva así como en igualables obsequios que crearán un gran ambiente con la elegancia y presencia que tu evento requiere Contáctanos en Calzada de Ibarra número 3 Colonia Ibarra Pátzco en Calzada de Ibarra Michoacá Música Música ¿Cómo se elige a los funcionarios de casilla para las elecciones? ¡El sorteo! Es un proceso transparente en el que se sortea el mes de nacimiento y la primera letra del apellido paterno de los ciudadanos inscritos en la lista nominal El sorteo brinda la certeza de que quienes reciben cuentan y registran los votos son mexicanos como tú que quieren lo mejor para todos Por eso elegirlos mediante un sorteo hace que todos salgamos ganando Contigo México es más Súmate Instituto Nacional Electoral INE Amigas y amigos gracias por continuar con nosotros en la hora de INE Pásparo Le comentábamos acerca de la selección ya de los 29 supervisores electorales con los cuales seguimos cada día construyendo un sólido edificio rumbo a la jornada electoral de 2015 en donde como están viendo ya nuestros nuevos promocionales también pues ya se llevó a cabo el sorteo se llevó a cabo el sorteo del mes así en un proceso transparente en el mes de diciembre el consejo general tal y como lo señala la ley el consejo general del INE llevó a cabo el sorteo para elegir el mes que se va a aplicar para este sorteo para la selección de funcionarios de casilla y decirle que fue precisamente el mes de enero el mes de enero y el mes de febrero como subsecuente serán los que se tomen como base para seleccionar a los funcionarios de casilla le seguiremos informando acerca de esto para que usted pues si es una persona que nació en el mes de enero o en el mes de febrero pues bueno es muy posible que usted salga seleccionado como pues funcionario de casilla pronto estará usted dándose cuenta ya que celebraremos este sorteo el 6 de febrero de 2015 y también en programas anteriores le habíamos dado a conocer algunos de los hallazgos encontrados en el informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México este informe que ya le hemos presentado pone a disposición de la ciudadanía información objetiva actualizada y relevante sobre valores percepciones y prácticas relativas al ejercicio de los derechos ciudadanos en México y también pues ya a partir de estos hallazgos del informe país el Instituto Nacional Electoral a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica pues también busca generar un espacio para las jóvenes y los jóvenes en el cual transmitan sus inquietudes respecto de las condiciones necesarias para transformar o mejorar la forma en que se ejerce su ciudadanía de tal manera que pues se ha lanzado una convocatoria muy interesante una convocatoria que se denomina Concurso Nacional de Videos Cortos y que se llama Democracia en Corto José Juan En efecto profesor comentarles que en esta convocatoria Amable Auditorio pueden participar jóvenes entre 18 y 29 años que residan aquí en la República Mexicana es es el requisito que se pide y obviamente pues que tengan muchas ganas de participar de querer presentar su video más adelante les vamos a decir algunas características especiales de estos videos pero lo importante es en cuanto a requisitos tener la edad de 18 entre 18 y 29 años y tener muchas ganas de participar para poder participar lo pueden hacer de manera individual o lo pueden hacer de manera grupal y para aquellas personas que pudieran estar pensando que es necesario estar estudiando pues déjenme decirles que no no es necesario que la persona o las personas que participen estén estudiando únicamente con que estén en el rango de edad entre 18 y 29 años pueden presentar su video para participar en Democracia en Corto son 5 las temáticas profesor Amable Auditorio las que se abordan las que pueden abordar en estos videos 5 las temáticas y estas temáticas tienen que ver con generación de confianza en la ciudadanía o entre la ciudadanía y las instituciones esa sería una primer temática para que usted amable televidente pues vaya tomando nota y pueda participar con alguna de estas 5 temáticas una segunda temática tiene que ver con el impulso a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos desde la sociedad civil una tercera temática es estimular la formación de redes que favorezcan la defensa y promoción de los derechos esa sería una tercera temática en la que pueden estar participando un cuarto tema tiene que ver con el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y el quinto tema que pueden abordar ustedes en su video democracia en corto es promoción del voto entre la población joven en las elecciones de 2015 así que ya lo sabe estas son las 5 temáticas el requisito entre 18 y 29 años de edad y residir en la república mexicana y bueno también pues Juan mencionabas las características que deben de tener los videos y si es muy importante decirle a los jóvenes que estén interesados en participar no es nada de difícil sobre todo ahorita ya con tanta tecnología con tanto acercamiento a lo que tenemos esto los videos primero pues saber que deben de tener una duración de entre 1 y 5 minutos y que se puede filmar en cualquier dispositivo ya ves que actualmente pues traemos teléfonos con cámaras traemos este tabletas que traen cámaras tenemos videocámaras incluso las mismas cámaras fotográficas ya no solo son cámaras fotográficas sino que también son cámaras de video entonces duración de 1 a 5 minutos y se puede filmar en cualquier dispositivo que ustedes quieran no hay pues límites para ello lo que si el video que hagan y que presenten no debe de llevar créditos no debe aparecer al inicio el título del trabajo y este el seudónimo del participante si este trabajo puede ser en español y muy especialmente para nuestra región puede ser también en alguna lengua indígena especialmente por supuesto para nosotros que vivimos en esta región pues puede ser en lengua purépecha ojalá y alguien se interesara por participar y difundir también en lengua purépecha y por supuesto con subtítulos en español debe de llevar los subtítulos correspondiente debe de tener un enfoque en derechos humanos no debe de expresar referencia a servidores públicos ni tendencias a favor o en contra de algún partido político esto es algo muy importante no debe de estar ni a favor ni en contra de partidos políticos los trabajos deben ser inéditos y los participantes por supuesto deben de tener los derechos sobre las imágenes es decir tener mucho cuidado sobre las imágenes porque de pronto encontramos muchísimas imágenes en el internet y bueno no es nada más de tomarlas debemos de tener pues imágenes que nos pertenezcan a nosotros así como los sonidos y los personajes que utilicemos y que formen parte del cortometraje todo debe de tener sus derechos de autor José Juan en efecto profesor hay dos fechas que deben de tomar ustedes en cuenta la primera fecha pues es el 15 de febrero que es la fecha límite que usted amigo televidente tiene para poder presentar este video la recomendación es que no nos esperemos para el 15 de febrero sino que con anticipación las personas que pudieran interesarse pues pudieran estarlo presentando este cortometraje lo tienen que enviar directamente a la dirección de educación cívica y participación ciudadana ubicada en la ciudad de México sin embargo como le comentamos la vez anterior nosotros aquí en la 11 junta distrital ejecutiva con sede en Pátcuaro con todo gusto le podemos apoyar para el envío lo importante es que usted amiga amigo se anime que participe que nos pueda contactar y nosotros poder apoyarle para el envío de esta información a la ciudad de México algo muy importante profesor amigos del auditorio es que para que se motiven y se animen todavía más en participar pues hay premiación hay premiación para los primeros tres lugares de este cortometraje y estos resultados van a ser dados a conocer el 27 de febrero y la premiación consiste en pues un apoyo un estímulo económico para las personas ganadoras el primer lugar se hará acreedor a 60 mil pesos el segundo lugar 50 mil pesos y el tercer lugar 40 mil pesos ahí están los montos ahí están las temáticas que les comentamos para que se animen participen y puedan abordar alguna de estas cinco temáticas y presentar su proyecto su trabajo y en su caso puedan hacerse acreedores a este apoyo económico así es de que pues ya lo saben ya lo saben amigas amigos si tienen entre 18 y 29 años o conocen a alguien que tenga entre 18 y 29 años que resida en la república mexicana le gusten las artes visuales y con ello crear conciencia ciudadana y valor cívico pues bueno tú puedes ser el ganador de uno de los tres premios que está ofreciendo el concurso nacional de videos cortos democracia en corto ya lo dijo José Juan hay una bolsa de 150 mil pesos 60 para el primero 50 para el segundo y 40 para el tercer lugar que tenemos que hacer participar elaborar un video con una duración de entre 1 y 5 minutos que puede estar filmado en cualquier dispositivo incluyendo teléfonos y dispositivos inteligentes y por supuesto que pueden hacerlo de manera individual o en equipo así es de que apúntense hagan su trabajo apúntense y pueden ser los ganadores de uno de estos premios del concurso nacional democracia en corto tenemos mayor información amigas y amigos esto le daremos a conocer por supuesto después de un breve corte no se despegue siga con nosotros en la hora de INE PASCUAL ¿Cómo se elige a los funcionarios de casilla para las elecciones? el sorteo es un proceso transparente en el que se sortea el mes de nacimiento y la primera letra del apellido paterno de los ciudadanos inscritos en la lista nominal el sorteo brinda la certeza de que quienes reciben cuentan y registran los votos son mexicanos como tú que quieren lo mejor para todos por eso elegirlos mediante un sorteo hace que todos salgamos ganando contigo México es más súmate Instituto Nacional Electoral INE de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos se harán vibrar al máximo con sus rolas bien llegadoras se haré lejos de ti prenda de mi alma y corridos perronos saludo saludo amigo que pasa de agua el agua purificada cumplimos con las más altas normas en calidad del proceso de purificación agua baja en sales minerales la más saludable agua deliciosamente pura pedidos al teléfono 40620 estamos ubicados en la calle de industria número 41 código postal 58 420 Quiroga Michoacán de agua el agua purificada de Quiroga en un lugar paradisiaco te invita a que hagas de tu moda el evento más especial juntamos con amplios jardines para que tu fiesta sea inolvidable presupuestos sin costo alguno contrataciones en el muelle Las Garzas que salga el toro que salga el toro lo que yo quiero es torear que salga el toro que salga el toro lo que yo quiero es torear que salga el toro o una vaca o un chivito lo que yo quiero es torear ¿Has pensado en la importancia de la buena elección de la música? Con Grupo Magistral podrás contar con todos los géneros musicales desde los clásicos inolvidables Hasta lo más actual, sin olvidar los ritmos que nunca pasan de moda Para hacer de ese momento tan importante un festejo inolvidable ¿Sabes cuáles son las ventajas de contar con el Grupo Magistral? Música sin intermedios, animación interactiva Así como en igualables obsequios que crearán un gran ambiente con la elegancia y presencia que tu evento requiere Contáctanos en Calzada de Ibarra, Número 3, Colón Ibarra, Pátzco de Michoacá Ahora en Citevista de Quiroga contamos con 80 canales, 41 de música completamente digital Además de los canales locales de su preferencia Citevista de Quiroga, más programación por menos precio Ya existe un nuevo concepto en audio, video e iluminación profesional en Pátzcuaro Para amenizar tus fiestas, somos Sonido Andrómedas Contrataciones en Roma Número 5, Colonia La Virgen Teléfono 342-2211, celular 44-31-67-3004 Su representante, Fernando Domínguez Sonido Andrómedas Tres, 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 Tres Para todo tipo de evento social Sonido Mr. Sam Del profesor Salvador Alcalá Morales Audio e iluminación profesional DJ Ulises Salvador Alcalá Y búsquenos en Prolongación Río Lerma Sin Número, Colonia Popular En Pachuero, Inchoacán Comunícate a los teléfonos 34-257-85 O al celular 434-104-4461 Sonido Mr. Sam Audio e iluminación profesional ¿Qué pasa cuando sales sorteado Como funcionario de casilla? ¡La visita! Un capacitador asistente electoral Llega a tu puerta perfectamente identificado Para notificarte que tienes el honor De participar como funcionario de casilla Con lo que te sumarás a la organización De las próximas elecciones Dándole certeza y legalidad Por eso, recibir y atender al capacitador Es importante para que todos salgamos ganando Contigo, México es más Súmate Instituto Nacional Electoral INE Amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros En la hora de INE Pásparo En donde le estamos trayendo información Muy importante y oportuna Acerca de lo que acontece En el Instituto Nacional Electoral Y un asunto más que tenemos que informarle Es que el Instituto A través de la Dirección Ejecutiva De Capacitación Electoral Y Educación Cívica Pues está haciendo otra convocatoria más Está dirigida A las organizaciones De la sociedad civil Que pues también Todas aquellas organizaciones ciudadanas Para que colaboren En la promoción del voto Y de la participación ciudadana Durante el proceso electoral 2014-2015 Y aquí pues bueno ¿Qué entendemos por organización ciudadana? Sería toda aquella Sociedad, asociación, agrupación O grupo de personas Que en su calidad de ciudadanas y ciudadanos No tengan vínculos con partidos políticos Aspirantes, precandidatos O candidatos de partidos Así como candidatos independientes Y que estén interesados en promover De manera imparcial El ejercicio del voto libre Y razonado De las y los ciudadanos En el proceso electoral 2014-2015 Así como lo hace el INE Vaya Promovemos el voto y la participación Pero no a favor de alguien en particular José Juan Exactamente, profesor De tal manera Amigo, amiga Televidente Que si usted Está o pertenece A alguna de estas organizaciones Agrupaciones ciudadanas Y se ubica O su agrupación Tiene una de las características Algunas de las características Que nos acaba de comentar el profesor Pues ustedes pueden participar En esta convocatoria Lo importante es Pues que estarán participando Con acciones de promoción del voto Y de promoción de la participación Ciudadana en el marco del proceso electoral 2014-2015 ¿Qué es lo que debemos de cuidar? Pues apegarnos De manera estricta Pues a las normas A los principios A los valores Y a las prácticas De la democracia Y algo muy importante Que se busca Con estas acciones De promoción del voto Y de la participación Ciudadana Pues es Que se promueva Especialmente El ejercicio De un voto libre De un voto Razonado Así como la participación Especialmente De O haciendo énfasis En la participación De mujeres De los jóvenes Y de los pueblos indígenas Profesor Y bueno También Como les decíamos Hace rato Especialmente Cuando hablamos De pueblos indígenas Pues ya Hablaríamos De Pues en este caso Muy especial De la región Urepecha Entonces Pues el periodo Para efectuar El registro De las organizaciones Ciudadanas Que estén interesadas En participar Pues bueno Ya está Ya está abierto Si desde que se lanzó La convocatoria Está abierto Este periodo Pero también Tiene un término La fecha de término Es el 30 de abril De 2015 Entonces Ténganlo muy presente Todos aquellos Que tengan O conozcan A alguien Que pertenezca A una organización Ciudadana Y que esté interesado En promover El voto libre Y razonado Pues bueno 30 de abril Sería la fecha Límite Para que Pues estas Organizaciones Pues puedan Darlo a conocer Para participar En esta convocatoria Las organizaciones Ciudadanas Deben de Cumplir Con Pues cinco Cinco pasos Muy importantes ¿Sí? Es muy importante Primer paso Es enviar Su solicitud Al Instituto Nacional Electoral Esto se puede hacer Hasta vía Correo electrónico El segundo paso Es acreditar Legalmente Que es una organización Ciudadana Ya sea Con presencia Nacional O presencia Local También Para esto El tercero De los pasos Pues tener su domicilio En la República Mexicana Porque hay que recordar Que es para Organizaciones Ciudadanas De la República Mexicana Ya que se va A promover El voto libre Y razonado De nuestras elecciones De México También El cuarto paso Es que las organizaciones Deben de presentar Un programa De actividades Para la promoción Del voto Y de la participación Ciudadana Asimismo El quinto paso Es presentar La declaración De aceptación De las disposiciones Establecidas En los lineamientos Del Instituto Nacional Electoral Para la promoción Del voto Y la participación Ciudadana Por parte De las organizaciones Ciudadanas Durante este proceso Electoral 2014-2015 En efecto Profesor Ya nos ha comentado De los cinco pasos Que deben observar Las organizaciones Interesadas En poder participar En esta convocatoria En el primer paso Que nos mencionaba Pues es el relativo A la solicitud De registro Y para ello Pues es importante Comentarles Que pueden acceder A la página Electrónica Del Instituto Nacional Electoral Que es www.ine.mx Y una vez Que se ubiquen Aquí en esta página Podrán descargar El formato De registro Que se llama Registro De organizaciones Ciudadanas Para la promoción Del voto Y de la participación Ciudadana Entonces Este sería El primer paso Que tendrían que hacer Entrar a la página Electrónica Ubicar este formato Ubicar la convocatoria Dentro de la convocatoria Ubicar este formato Bajarlo Y una vez Que lo tengan Ya en su equipo De cómputo Pues requisitarlo Cumplimentarlo Y ya teniendo este formato Tiene que ser enviado Junto con la documentación Que hace ratito Mencionaba el profesor Tiene que ser enviado Al correo electrónico Vinculación Punto De Seyec Arroba Ine Punto MX Para que tome nota Lo tiene que enviar Al correo electrónico Vinculación Punto De Seyec Arroba Ine Punto MX Y como asunto Pues le van a poner En el asunto del correo Inscripción Al registro Todos estos aspectos técnicos Que se deben de cuidar Que se deben de observar Igual Los podemos nosotros También estar Apoyando En la junta distrital ejecutiva Para la organización Que esté interesada Todo esto ya lo podemos ver De manera más Más particular Para que puedan estar Participando en esta convocatoria Profesor Y si Sobre todo Porque las organizaciones Ciudadanas Que participen Con el INE En esta convocatoria Pues van a fomentar Activamente El ejercicio Del voto libre Y razonado Durante este proceso Electoral 2014-2015 Y para ello Debe de haber Un estricto apego A lo establecido En los lineamientos Del Instituto Nacional Electoral Para la promoción Del voto Y la participación Ciudadana Por parte de Organizaciones ciudadanas En este proceso Electoral 2014-2015 Los cuales También ponemos A su disposición Por lo cual Pueden acudir A nuestra junta distrital Ejecutiva En efecto Las campañas De promoción Del voto Y de participación Ciudadana Pues tiene Limitantes Limitantes Que están establecidas Tanto en la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Así como en la Ley General De instituciones Y procedimientos Y procedimientos Electorales Comentarles que Conforme lo establece El artículo 33 de la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Y el artículo 451 De la Ley General De instituciones Y procedimientos Y procedimientos Electorales Pues queda prohibida Ya lo comentaba Hace rato El profesor Queda prohibida La injerencia De extranjeros En las acciones Que realicen Las organizaciones Ciudadanas Para promover El voto Y la participación Ciudadana Estas son Limitantes Que la misma Norma Nos marca Que la misma Constitución Señala Nuestro máximo Ordenamiento Legal Y que el COFIPE También lo Lo hace suyo Y que estas Organizaciones Tienen que Cuidar De que no haya Injerencia De extranjeros En estas acciones De promoción Del voto Y de participación Ciudadana Para que Usted Amiga Amigo Pues lo tome También en cuenta Y observe Lo que la Constitución Y la Legipe Nos marca En este sentido Y bueno También También Recordarles Que los Proyectos Específicos Deben estar Dirigidos Prioritariamente A tres grupos Mujeres Jóvenes Y Pueblos Indígenas Para nuestro Caso Especialmente Grupos De Población Puréfica El INE Entregará Una constancia De participación A las Organizaciones Ciudadanas Que cumplan Con los Requisitos Y que Compartan Con el Instituto El resultado Del trabajo Mediante Un informe Claro Claro que Si Y Para mayores Informes De esta Convocatoria Pues Está la Página Electrónica Que le comentábamos Hace rato www.ine.mx Ahí podrá Encontrar Toda la Información Relativa A esta Convocatoria Para que puedan Ingresar Puedan darse cuenta De más detalles Aparte de lo que Ya les hemos comentado Algunos aspectos Técnicos Que deben de Cuidar En la Página Electrónica Pueden Encontrar Toda esta Información También Podemos Apoyarles En el Teléfono De la Junta Distrital Aquí en Pátzcuaro El teléfono 43 43 42 73 25 O en su Caso Puede Contactarnos Por vía Redes Sociales Por el Facebook Del Instituto Aquí en Pátzcuaro Que se Llama INE Pátzcuaro Michoacán Recuerden Que tenemos Hasta el 30 De Abril Para poder Registrarnos Las Organizaciones Ciudadanas Que estén Interesadas Hasta el 30 De Abril Para poder Registrarnos Y Poder Participar En estas Acciones Tan Importantes Que tienen Que ver Con la Promoción Del Voto Y Con la Participación Ciudadana En el Marco Del Proceso Electoral 2014 2015 Y bien Amigas Amigos Llegó el Momento De hacer Otro Corte Pero No se Despegue Siga Con Nosotros Porque Le traeremos Información Muy importante Acerca De su Credencial Para Votar No se Despegue Siga Con Nosotros En la Hora De INE Pascua ¿Tos sales Sorteado Como Funcionario De Casilla? La Visita Un Capacitador Asistente Electoral Llega A tu Puerta Perfectamente Identificado Para Notificarte Que A la Organización De las Próximas Elecciones Dándole Certeza Y Legalidad Por eso Recibir Y atender Al Capacitador Es Importante Para Que Todos Salgamos Ganando Contigo México Es Más Súmate Instituto Nacional Electoral INE Atención Mucha Atención Voces Que Le Cantan A Su Pueblo Te Harán Vibrar Al Máximo Con Sus Rolas Bien Llegadoras De Acua En Agua Purificada Cumplimos Con Las Más Altas Normas En Calidad De Proceso De Mastrificación Agua Baja En Sales Minerales La Más Saludable Agua Deliciosamente Pura Pedidos Al Teléfono 40620 Estamos Ubicados En La Calle De Industria Número 41 Código Postal 58 420 Quiroga Michoacán De Agua El Agua Purificada De Quiroga En Un Lugar Paradisiaco Te Invita A Que Hagas De Tu Moda El Evento Más Especial Contamos Con amplios jardines Para que tu fiesta sea inolvidable Presupuestos sin costo alguno Contrataciones en el muelle Las Garzas Que salga el toro Que salga el toro Lo que yo quiero es torear Que salga el toro Que salga el toro Lo que yo quiero es torear Que salga el toro O una vaca O un chivito Lo que yo quiero es torear Todos te necesitamos bien despierto Porque México somos todos y el país que queremos se construye con tu visión Por eso súmate y participa como observador electoral en las próximas elecciones de 2015 Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad Participa, para mayor información consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000 Contigo, México es más, súmate, Instituto Nacional Electoral, INE Amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros en la hora de INE Pásparo Y como le decíamos al principio, pues estamos también ya a una semana de que se termine el plazo para tramitar la credencial para votar con fotografía Y para que usted lo pueda hacer de manera oportuna, pues también tenemos que decirle Qué es lo que va a pasar para que realice la actualización al padrón electoral, José Juan Efectivamente profesor, aquí les hacemos una cordial invitación Amiga, amigo, que el día de hoy nos escucha Para que pueda acercarse a los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral Porque como ustedes saben y como se los hemos venido mencionando en programas anteriores El 15 de enero es la fecha en la que los módulos de atención ciudadana dejarán de prestar sus servicios para cuatro trámites específicos El que tiene que ver con los trámites de inscripción Si es una persona que no ha estado inscrita en el padrón electoral Pues hasta el 15 de enero tiene de fecha para realizar este trámite Si también tiene que actualizar su credencial Porque esta ya se encuentra vencida Pues también es la misma fecha, 15 de enero Si tiene que presentar algún cambio de domicilio O si tiene que hacer alguna corrección en sus datos personales No olvide la fecha, 15 de enero Para que pueda en las próximas elecciones estar participando, estar votando Necesita entonces acercarse a los módulos Que como reiteramos, la fecha de cierre sería para estos trámites el 15 de enero, profesor Así es, y bueno, pues como siempre Como siempre el INE, preocupado por que usted haga sus trámites de manera oportuna Que no se quede sin participar en las elecciones Pues también prepara horarios especiales Esto, como le decíamos, para tener todavía más tiempo A pesar de que lo hemos estado diciendo Pues todavía hay muchas personas que no han acudido a realizar sus trámites Y es por ello que tendremos horarios especiales Tanto para este fin de semana Como para el propio día 15 de enero Así es de que pues agende oportunamente Para que una vez hecho su trámite Pueda participar en las próximas elecciones del 7 de junio de 2015 Recuerde que vamos a elegir en una sola elección Gobernador del Estado, presidentes municipales, diputados locales Y diputados federales Sí, y con estos horarios especiales que usted comentaba, profesor Recordarles que los horarios habituales del Instituto Nacional Electoral Son de los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral Son de 8 a 3 de la tarde, de lunes a viernes Y el día sábado es de 8 de la mañana hasta las 12 del día Sin embargo, atendiendo a que ya se vence el plazo Para que la gente realice estos trámites que comentábamos hace un momento Pues el día sábado vamos a tener un horario especial Un horario que comprende desde las 8 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Para que puedan acercarse, puedan tener un poquito más de tiempo Y se puedan realizar más trámites Y el día domingo 11 Vamos a tener un horario desde las 8 de la mañana Y hasta las 12 de la noche Es decir, amiga, amigo Va a tener una buena cantidad de tiempo el día domingo Para que pueda acercarse, pueda hacer el trámite Y puede estar renovando, actualizando los datos de su credencial de lector, profesor Bien, y también, pues bueno Esos son los horarios especiales de fin de semana Sí, les decía, regularmente trabajamos los sábados Bueno, ahora vamos a trabajar sábado y domingo Pero también decirle que el día 15 de enero También nuestro horario de módulo de atención ciudadana Será hasta las 12 de la noche No lo pierda de vista Estamos dando todas las facilidades Para que usted pueda realizar su trámite de manera oportuna Estaremos trabajando, recuérdelo Este sábado de 8 a 3 de la tarde El domingo de 8 a 12 del mediodía Y el día 15 hasta las 12 de la noche Y en caso de haber todavía personas formadas Seguiremos atendiéndolas Para que puedan hacer su trámite Y por supuesto participar en las próximas elecciones No lo olviden, háganlo dentro del plazo establecido Para que ustedes se acerquen al módulo Y puedan realizar su trámite Son únicamente tres los requisitos que deben cumplir O tres los documentos que deben de llevar Estos documentos deben de ser en original A veces la gente piensa que llevando alguna fotocopia Puede realizar el trámite Y la verdad es que únicamente con documentos originales Se puede realizar el trámite Estos documentos pues es primero que nada Su acta de nacimiento Su comprobante de domicilio sería el segundo documento Y el tercer documento es una identificación oficial con fotografía Son tres los documentos Anótelos muy bien Estos documentos originales No lleve copias originales Si lleva alguna copia y no lleva el original No se le puede realizar el trámite Necesitamos los tres documentos originales Y estos documentos Usted los presenta Se digitalizan Y en ese mismo momento se le regresan No nos quedamos con ningún documento original Todos los documentos Le son regresados en el mismo momento Y también pues bueno A pesar de que se lo hemos estado anunciando Con mucha anticipación La verdad es que también Pues luego dejamos lo importante para el final Y esto ¿Qué ocurre? Pues que se han incrementado las filas Las filas cada vez son más largas Los tiempos para hacer el trámite También antes no había personas Durábamos si acaso 10, 15 minutos Ahora pues hay personas que duran Más de una hora Esperando su turno Porque la fila está muy larga Y pues sabemos que a nadie nos gusta Tener que esperar Ni que pues esto nos genera molestias Porque pues tenemos muchas cosas que hacer Y para estos casos Bueno pues también otra opción más Que le ofrecemos Es el servicio de citas Con lo cual pueden ahorrarse Tiempos de esperas Así como las molestias Que ello les ocasiona Tenemos Profesor Amable auditorio Tenemos Algunas opciones Para que usted pueda agendar su cita Una primera instancia Sería llamar directamente Al número telefónico Que le voy a dar a continuación 01 800 433 2000 Es un número gratuito Usted nada más Lo único que tiene que hacer es Marcar este número Ahí le van a contestar Y usted tendrá que seleccionar Alguna opción de ahí Para poder agendar su cita Es muy importante Sobre todo ahora Que ya las filas Se están incrementando Pues que la gente pueda llegar Con cita Para que sea atendido Atendida En la hora En la que está su cita Esa es una gran ventaja Si no puede hacerlo Por teléfono La otra opción Que tenemos Es que ingrese A la página electrónica Del instituto www.ine.mx Ahí hay un apartado especial Que tiene que ver Con la credencial De lector Entra este apartado Y en este apartado Puede generar Puede agendar Su cita Y como le comentaba La gran ventaja Es que En el momento En que se presente Al módulo de atención ciudadana Y lleve Una cita programada En ese momento Será atendido Y no tendrá Que estar formado O que hacer fila Sino que directamente Se le va a estar atendiendo Profesor Y también Pues bueno Finalmente Decirle Que es el mismo caso Para los jóvenes Que están por cumplir Los 18 años O quienes ya los cumplieron Pero especialmente Para quienes cumplen Los 18 años Del 16 de enero Al 7 de junio Porque a lo mejor Están esperando A cumplir Los 18 años No Ya no es necesario Que se espere Ya pueden Hacer su trámite Pero También va a tener Límite Va a tener límite Que es el 15 de enero Por eso Desde cuando Los estamos invitando A hacerlo De manera anticipada Entonces Aún sin tener Los 18 años cumplidos Quienes los Vayan a cumplir En este caso Entre el 16 de enero Y el 7 de junio Pues ya pueden Asistir A realizar sus trámites Quienes los cumplan Después del 7 de junio Ellos si se tendrán Que esperar Hasta cuando Nuevamente Abran Nuestros módulos De atención ciudadana Así de que No lo olvide amiga No lo olvide amigo 15 de enero Es el plazo Para que usted Tramite su credencial Para votar Y con esto Estamos llegando Al final De nuestro programa Por lo cual Pues agradecemos A José Juan Por haber estado En una emisión Más de la hora De INE Pascuaro José Juan Gracias Gracias Al contrario Profesor Gracias Amable auditorio Que siempre nos sigue Que está al pendiente De las actividades Del Instituto Nacional Electoral Nosotros aquí Seguiremos informándole De todo lo que Venimos realizando Día con día Para que usted Este enterado Y también Por supuesto Agradecer Como siempre Al licenciado Enrique Carrún Enrique Carrún Vázquez Director General De TV del Lago Por las atenciones Facilitadas Para llevar a cabo La emisión De un programa Más de la hora De INE Pascuaro Por supuesto A nuestra productora Lupita Por llevar a cabo Tan excelente trabajo Y que pues podamos Llevar toda esta información Que se genera Oportunamente Y también Pues yo soy Ricardo Caro González Fue un placer Haber estado con ustedes Por aquí nos veremos La próxima semana Dios mediante Y de momento Te digo a ti amiga Te digo a ti amigo Que contigo México es más Súmate Dos te necesitamos Bien despierto Porque México somos todos Y el país que queremos Se construye con tu visión Por eso Súmate y participa Como observador electoral En las próximas elecciones De 2015 Ven y comprueba Que todas las actividades Del proceso electoral Se realizan Con transparencia Y legalidad Participa Para mayor información Consulta INE.mx O llama al 018004332000 Contigo México es más Súmate Instituto Nacional Electoral INE Súmate 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 Súmate